La respuesta a este baño de sangre en la capital michoacana por parte del ayuntamiento son abrazos. Como usted sabe, esta política pusilánime que ha causado tanto daño en el país también se está aplicando en Morelia. Y presentaron la continuación de una campaña llamada Morelia, te quiero en paz, así se llama, que se enfoca a la unión de las familias. El ayuntamiento de Morelia hizo la presentación este día de esta nueva etapa en lo que antes era la calle Juárez, ahí frente a Catedral a un costado del Palacio de Gobierno. La Iglesia Católica y organizaciones sociales también estarán realizando una serie de actividades acorde a la época, iluminación, adorno de espacios, un árbol de Navidad monumental, posadas. Dicen que esto busca recuperar la vida en comunidad a través de acciones específicas en torno al fomento de los valores. Como le estoy diciendo a usted, abrazos, no balazos, aunque el baño de sangre continúe. Fíjese usted un malabarista de la política que se llama Eliasim Cañada, que han dado en todos lados en donde le ha convenido y ahora cobra como regidor del ayuntamiento de Morelia y se ha convertido en matraquero de la Cuarta Transformación. Pues bien, dice que esta campaña de Morelia Te Quiero en Paz es un mensaje continuo, una declaración de paz de los ciudadanos de Morelia frente a este baño de sangre, pero los ciudadanos de Morelia unidos por las posadas. La campaña de Morelia Te Quiero en Paz precisamente es eso, ¿no? Es un mensaje continuo donde es, más allá de las instituciones que participamos, es el tema de que Morelia, los ciudadanos, los morelianos, vivamos y hagamos esta declaración de paz para Morelia y hagamos acciones, ¿no? El primer mes, septiembre, nace la campaña. El siguiente mes fue Morelia Te Quiero en Paz y sin corrupción. Lo trabajamos con Coparmex, con las empresas, con instancias de gobierno. El mes de noviembre, decimos Morelia Te Quiero en Paz y sin violencia en contra las mujeres, con acciones en materia de violencia de género. Y diciembre es Morelia Te Quiero en Paz y precisamente con las familias unidas. Y por ejemplo, pues también hacer el llamado a todas las familias en estas actividades. El 7, como decía Roberto, pues el encendido. Luego el siguiente fin de semana, el 14, con las posadas como tal y la pastorela y arrancamos a las 6 de la tarde también para aprovechar, a las 7, perdón, el día 21 a las 7 de la tarde, ahí afuera del Templo de las Monjas, que va a ser la primer parada. Y de ahí convocar a toda la gente que nos acompañen para que vamos a hacer esta caminata, esta posada donde cantemos, donde vivimos en paz, donde volvamos a dar un mensaje de que los morelos estamos unidos y estamos unidos por la paz y estamos unidos por las familias porque podamos tener y rescatar todo lo que nos encantaba desde niños, los que fuimos y jugamos y disfrutamos las cosas. Y así el día 21 también, con esas actividades que van a ser el objetivo. No descalifico para nada este tipo de acciones. Son necesarias en la sociedad, sin duda alguna. Debemos de fomentar y recuperar la vida en común, volver a ser vecinos, volver a unirnos. Sin duda alguna, es necesario. La recuperación de los valores es un paso imprescindible para recuperar la paz. Pero en este momento estamos en un punto haciago de la historia de Morelia. Trece asesinatos en menos de 24 horas. Como que no es el entorno y no es el momento para hablar del enorme árbol de Navidad que se va a colocar para que la gente se vaya a tomar fotos. No lo es. Y mucho menos cuando viene el mensaje, se lo vuelvo a reiterar, de un equilibrista de la política que se ha sabido acomodar a conveniencia. Tampoco lo es. Vamos a un corte y regresamos.